Como hemos empezado con las marchas de atrás, como quien dice, para no chocarnos con las otras fechas, decidimos hacerlo en noviembre, de todos estos años que venimos haciéndolas. Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios, con un aumento de público muy lindo, mucha gente apoyándonos, eso es rescatable, viene gente de todo el país, además, no venimos con gente, nosotros marchamos y siempre tenemos espectáculos públicos para toda la familia. Bueno, ¿y en qué instancia está la diversidad? Porque le costó un poco, podemos decir, y a lo largo de unos cuantos años a la gente, aceptar que hay personas que no son igual a uno, que somos todos diferentes y cada cual elige, hace una elección de vida, eso es totalmente libre en cada persona, pero que a veces condicionamos y nos parece que tienen que ser todos como nosotros pensamos o como nosotros somos, aunque a veces no se demuestra lo que realmente se es, también es otro tema. Claro, claro, se ha avanzado mucho en derechos, se ha logrado mucho en derechos, se ha avanzado mucho en derechos, inclusive hay una ley donde supuestamente el 1% de las chicas trans debería tener un trabajo, digo, a nivel nacional no se ha cumplido. La mayoría, podemos decir, casi todas, en este momento están en busca de un trabajo. Después, con respecto al cambio de nombre, al matrimonio igualitario, lo que es la urbanización, ahí sí, sí se está haciendo. Eso se ha hecho mucho. Bueno, en una ley trans, ¿qué abarca, qué puntos podés resaltar que decís, bueno, en esto se está realizando y hubo mucha polémica por eso también, no? Claro, claro, era lo que te decía, es el matrimonio igualitario, la armonización, el cambio de nombre… Bueno, hay uno de todos, claro, claro, el 1% de aceptar gente trans trabajando, me he respondido a gente porque puede ser chico o chicas trans, no? Y hubo una cantidad más de dolor en esa ley. Digo, acá hablé del Uruguay porque si yo miro el panorama acá en Duras, es un poco diferente. ¿Por qué es diferente? Porque antes de que se firmara esa ley, antes de que se firmara esa ley, mucho antes de que se firmara esa ley, acá el gobierno departamental y cooperativas de limpieza en el hospital, por ejemplo, absorbió mucha gente, mucha gente. O sea, acá en realidad chicas trans, capaz que quedan dos o tres sin trabajo, que en su momento se van a ir incorporando, ¿verdad? Después en lo social también, también acá en Duras no, ha tenido un avance tremendo, no solamente a nivel público, sino que se nos llama como asociación civil para estar en los actos patrios, hemos llegado a desfilar el 12 de octubre con nuestra bandera de diversidad, hablado del parellón patrio, así que digo, ha sido un avance muy bueno. Y lo han visto, el trabajo de esa chiquilina, han visto las ganas de trabajar que tienen. De actuar como personas que son. Claro, claro, digo, no son perfectas, porque nadie es perfecta. Creo que quién es perfecto. Ahí está, porque decís, no, 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 como somos, somos más personas, somos más seres humanos, no, otras cosas. Lo que pasa es que ahora se deja ver todo este tipo de cosas que antes también existían, pero que estaban tapadas porque Dios me libre, como decían. Y hoy por hoy se puede decir cuando una persona es homosexual, es gay, este... Sí, sí. Entonces ya te digo, digo, acá no nos podemos quejar, ha tenido una situación muy linda, y por eso se ha incrementado mucho el público hacia las marchas. Puedes decir que la gente en general, la ciudadanía, ya no tiene aquello de que, porque veía, y voy a decir así con todas las palabras, a un hombre vestido de mujer ya, eso le causaba rechazo, o todavía queda ese tabú, digamos. A ver, en general, en general estamos hablando de Urano, porque no me quiero extender porque cada departamento parecía que fuera un mundo diferente. Tiene otra realidad. Ahí está. Digo, en lo general acá no pasa eso. Siempre va a existir gente que te discrimine, pero no solamente porque sean chicas o chicos trans, me pueden discriminar. En todos sentidos. Claro, me pueden discriminar a mí, de repente, porque estoy pasada de peso, porque uso anteojos, pues aquel es porque es petizo, aquel es porque es alto, aquel es uno viejo, el otro. Entonces digo, la gente... Dice al mundo. Ahí está. Pero, claro, dice al mundo, que si tuviéramos más ocupados ayudando a quien lo precisara realmente, no tendríamos tiempo de mirar a la persona que está al costado. No, si tuviéramos también, y yo me incluyo también en que de repente, a veces hasta sin querer lo decís, no es que te ríes ni discrimines, pero a veces te comparás y esas cosas no se debería si supiéramos que, hay una belleza que es la interior y nada más, que es la que cuenta. Por supuesto. Y la belleza interior pasa desde la humildad hasta la honestidad, el tratar de destilar un poco de amor y... Claro, el proceso va por dentro, el proceso está por dentro, hay que hablar. Yo siempre digo que vos con solo mirar a la persona hacia la cara no sabés qué por dentro puede ser esa persona. Entonces, ¿qué podemos...? Hay que creer, Elisa, yo creo que hay que creer que todos son buenos, que todos somos buenos. Hay que creer eso. Claro. Hay que creer hasta que se muestre al contrario. Exacto, pero tratar de ser así porque de pronto y de esa manera y sintiéndolo uno también es que... Yo en realidad, digo, me pasa, digo, que no me pongo a pensar si son buenos o malos. Bueno, pero tener un concepto, porque tampoco me entendés, o sea... ¿Qué me pasa a mí cuando escucho o veo algo que no me gusta? En mi cabeza pensarlo ignoro. Claro, entonces... Es una manera de no involucrarte en algo que no te gusta. Exactamente, exactamente. No me gusta, no me gusta porque yo no tengo por qué discutir, no tengo por qué... Exacto, bien. Están las diferencias, por ejemplo, que están en moda la política. No sé... Estamos en una instancia política. Claro, entonces yo, por ejemplo, yo lo único que contesto es lo mismo. Yo jamás voy a hablar de política porque yo a mis amigos lo quiero muchísimo. Mis amigos y conocidos. Y nos vamos a discutir por política. Me han bloqueado 50 mil por esa contestación también, ¿no? Claro, pero digo, no, no... Elisa, volviendo al tema de mañana. ¿Se concentran a las 19 horas? A las 19 horas nos concentramos en el monumento al tambor. Bien. Primeramente están invitados. Toda la gente quiere salir con su tambor. O sea, si se quiere sumar mañana y no avisar nada, solamente es ir. Es ir. Bien. Ahí nos concentramos. Y ahí marchamos. Marchamos hacia la esplanada de la Plaza Rodó. A las 8. Viene gente de otros lados, creo. Sí, sí. Porque hoy te pasé en el informativo y mencionabas eso. Sí, sí, sí. Viene gente de todos lados. De todos lados. Gracias a Dios. Les gusta mucho. Nosotros hacemos un poquito una marcha algo diferente. No nos centramos en lo que es diversidad. Porque para mí diversidad somos todos. Claro. Entonces, una de las cosas que yo siempre le impulco al colectivo es esa. Acuérdense que diversidad somos todos. Entonces, por lo tanto, tenemos que mostrar lo que es diversidad en los espectáculos públicos. Exactamente. Bien. Por eso está todo el mundo invitado. Por eso está todo el mundo invitado. Y que sí, yo el año pasado creo que presencié la marcha y bueno, hay un montón de gente que acompaña y que desfila y que va y está en todo ese proceso de demostrar que la diversidad es eso, ¿no? Claro, claro. ¿Qué espectáculos musicales hay de siempre en sábado? Mirá, vamos a contar con el candombe Soñando Corazones de la Asociación Down. Ah, qué lindo. Si son divinos, vaya mi amor para todos ellos porque los adoro. El mío también. Los adoro. Está Solange y sus discípulos, que es una chica que trabaja en la gestión baile con adolescentes. Es espectacular. Estas jóvenes adolescentes, no sabés lo que son las chicas estas. Eso va a ser a partir más o menos de las 21, más o menos... 20. 20, 30. Bien, ahí comienza. O sea, porque más o menos, ahí comienza. Bien. Después seguimos con folclore. Tenemos un chico que es sorrino de Benavides, de Tacuarembó. Es espectacular. Daniel Benavides, no sabés lo que dice ese chico. La rompe con su guitarra. Tenemos Yaima y su puera de tambores y la mina de flores, la verdad es Duráfrica. Es una belleza. Es amorucha. Es una belleza. Después tenemos una chica, Fabiana Vanegas, que canta cumbia. No sé si mañana lo hará con la nena, tiene una nena chica que también canta. No sé si mañana lo hará con la nena. Tenemos un grupo nuevo de cumbia, Verónica y su grupo. Tenemos una voz femenina, hermosa, con una chulina. Tenemos una chica que viene de Montevideo, que estuvo el año pasado y no la dejaban bajar del escenario. ¿Quién va a estar este año? Sí. Sí, sí. La volvemos a invitar porque aquello fue, no sé, fabuloso. Increíblemente, pero una voz que no sé acá, no sé, increíble. Increíblemente es una chica que se gana la vida en los oblios cantando. Qué bueno, qué bueno que venga y que pueda expresar. No sabés, pero no la dejaban bajar. No la dejaban bajar, seguro. Eso lo dejamos como cierre de... Sí, sí. Y una de las cosas que sumamos este año fue una pasadera, un desfile trans, de una chica de todos los departamentos. Un concurso de belleza. Porque también se puede. Claro. Porque también se puede. Eso lo sumamos este año. Bárbaro. Así que va a haber un desfile ahí y una elección de... Una elección de Miss Trans. Chile. Miss Trans 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!